Estrada, Urdeza, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Reserva tu cita al teléfono 099-3001566. ¿A quién no le gusta encontrarse más dinero en su cuenta de banco cada fin de mes? Pues a mí me fascina. Por eso abrí mi cuenta de ahorros variable del Banco Comercial de Manaví, que me ofrece una tasa de interés que va variando frecuentemente, siempre a mi favor. Si quieres abrir tu cuenta ahora y obtener mayor información, comunícate al PBX 0437130 o ingresa a www.bcmanaví.com. Quería un viajecito y me puse a buscar y vi que Avianca cambió. Dice hola a todas las formas de volar con más de 70 destinos, solo debes elegir la silla y el destino. Ahora en Avianca, el cielo es de todos. Terminamos menciones publicitarias. Nosotros sabemos lo que usted quiere oír. 92.5 Forever Radio. Lo que usted quiere oír presenta a la invitada de hoy. Muy bien, regresamos con más. Son las 12 y 35 ya de la tarde en este ombliguito de semana. Caramelito de semana, 25 de octubre. Y tenemos a nuestra invitada Karina Burgos, relacionista pública de Corporación Favorita. Qué lindo de vuelta a ver. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Sí, cayó, no sabemos cómo, mejor dicho, no se fijó, pero fue una caída súper fuerte. Estamos en este momento conectados con Karina Burgos, relacionista pública, porque vamos a conversar con ella acerca de la campaña Reciamigos de Supermax. Y Karina, hemos visto esta campaña ya desde hace algún tiempo en Supermax, pero quiero que nos cuentes en este momento de qué trata. Para las personas que todavía no la conocen, para que se puedan sumar a la campaña y no se pierdan de esas sorpresas que nos traen también los Reciamigos. Bueno, les cuento que la campaña ya empezó el 14 de septiembre y termina el 15 de noviembre. Estamos súper contentos, queremos agradecerle a todos nuestros clientes a nivel nacional de los 64 locales de Supermax y Megamaxi, de Corporación Favorita, quienes han participado y están participando en el álbum Reciamigos. Tenemos este álbum que es increíble porque nos pone en acción para proteger el planeta, aquí está el álbum. ¡Ay, qué lindo! Hemos entregado más de 350 mil álbumes, ya no hay álbumes. Hemos entregado más de 5 millones de cromos, tenemos pocos cromos, la meta son 6 millones, pero estamos convocando a todos nuestros clientes a que intercambien sus cromos. En varios puntos de nuestro Supermax y Megamaxi, ahí hay una zona de intercambio de cromos, donde los clientes están yendo todos los días en jornadas especiales, van con sus cromos y se juntan junto a otros ciudadanos y van llenando su álbum. El cliente lo sella, le dan un cupón de dos auspiciantes que también tienen cromos dentro del álbum y de manera inmediata usted llena el cupón y lo pone en el ánfora. Estamos sorteando dos automóviles cero kilómetros, eléctricos, scooters, viajes a Galápagos y Cuyabeno. Pero, chicas, lo más importante que quiere Corporación Favorita es que esta sea una herramienta, una guía ambiental, porque pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en todo el país y este árbol, recién amigos, está formando a niños, jóvenes, a familias, los abuelitos, los tíos, los padres. Estamos aprendiendo a ver cómo debemos reciclar de manera correcta, cómo podemos ahorrar luz, energía, agua en nuestras familias, en nuestros hogares, tal vez en la oficina. Estamos también compartiendo con esta comunidad tan importante esta actividad de intercambiar cromos para llenar una guía ambiental, que, por supuesto, es súper importante que vayamos aprendiendo esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos y con la empresa privada en poder aportar a cuidar nuestro planeta. Correcto. Sobre todo, como tú lo dices, eso es lo importante, Karina, ¿no? Que esta iniciativa nace con esa... para dar conciencia a los demás con ese objetivo súper claro. Pero, ¿cómo nace, cómo fue la reunión de decir, ¿saben qué? Hagamos un álbum, sobre todo para que sea, no sé, más interactivo. A pesar de que uno dice, ya el tiempo ha pasado, todas las redes sociales, igual la gente está súper feliz teniendo cromos, pegando estos cromos en el álbum. Cuéntanos. Bueno, Corpación Fuerza tiene una conciencia ambiental muy importante y tenemos varios programas de sostenibilidad que buscan cuidar el planeta. El tema de los puntos de gira a nivel nacional, que desde hace aproximadamente cuatro años, cinco años empezamos con este proyecto tan importante y ya tenemos más de 120 puntos gira en todo el país. Es una de las acciones más palpables que toda la ciudadanía y los clientes lo pueden ver cuando van a hacer sus compras en nuestro Super Maxi y Mega Maxi y otros formatos de supermercados de corporación favorita. Porque son puntos donde usted puede dejar 10 residuos que son reutilizados. Por ejemplo, vidrios, tapas de botella, de plástico, cartones, espuma flex, plásticos duros, rígidos, suaves. Todos estos productos nosotros los reutilizamos y les damos un segundo uso. Y eso es importante porque aquí con el álbum, si amigos, usted puede aprender cómo puede tomar estos productos y darles un segundo uso. Por ejemplo, cómo debe limpiarlos de manera correcta para poderlos depositar en los puntos gira o en cualquier punto de reciclaje que usted tenga. Lo que hace bien el planeta por ti, nos enseña a que la naturaleza, obviamente, nos tenemos que cuidarla y cómo debemos cuidarla. Y es un compromiso de corporación favorita como parte de los ejes estratégicos hasta el 2030, obviamente, para los próximos años tenemos que ir trabajando en esto. Y nos ha ido muy bien gracias a la ciudadanía, a los clientes que han aceptado este álbum como una guía ambiental, como se los dije, chicas, para tener también un proyecto de actividad en familia. Tú decías algo importantísimo, las redes sociales, el tema tecnológico nos ayuda muchísimo, pero también este tipo de actividades que tal vez nos hemos dejado de hacer y que antes lo hacíamos muy frecuente, sobre todo las anteriores generaciones. Sí, cuando éramos pequeños, sí. ¿Ustedes se acuerdan algún momento con sus papás, sus hermanos? Qué linda la actividad de poder llenar un álbum y tener esta fortaleza en familia, con los tíos, con los primos, con los amigos, poder llenar un álbum que te educa también es una actividad que no podemos dejarla a un lado. Claro que no, yo sí, en lo particular, Karina, recuerdo perfectamente cuando era pequeña, a mí me encantaba llenar estos álbumes y luego ir a canjear, no sé, tal vez al Supermax, a Megamax, a Juguetón, todos estos premios que nos daban a los más pequeños por haber llenado este álbum. Y sobre todo te enriqueces y también te llenas un poco más de ese hábito, de ese hábito como tú lo mencionas y también de esa cultura que tal vez, siendo pequeños, uno no la tiene, pero poco a poco se la va inculcando. Y sobre todo, Karina, muy importante este álbum de Reciamigos y la campaña que están realizando. Pero yo te pregunto puntualmente, ¿quiénes son los Reciamigos para las personas que nos están escuchando, que también tengan un poco de conocimiento acerca del tema? Bueno, los Reciamigos son unos amiguitos que nosotros teníamos dentro de la campaña y que lamentablemente ya se terminaron, son unos muñequitos que nos enseñan. Los peluches. Nos dan la cultura de reciclaje y nos enseñan a cómo debemos hacerlo de manera correcta. Eran los peluches Peli, Vitri, Ladbot, Paco Pac y Rigi, que ya están agotados lamentablemente. Se agotaron muy rápido, sacamos muchos, muchos ejemplares y también queremos destacar que son elaborados por mujeres ecuatorianas quienes hicieron este trabajo tan maravilloso y tuvieron una gran acogida. Pero ahora estamos en la etapa, mi querida Emily y Andrea, estamos en la etapa en que estamos convocando a todos nuestros clientes a que intercambien sus cromos y tienen el álbum. Este sábado 28 y domingo 19 en todos los locales de Supermax y Megamax a nivel nacional vamos a tener una jornada de intercambio de cromos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6 para que ustedes se convoquen con todos sus familiares, con la gente de la organización, con la gente de la Ciudadela, con la gente del barrio, con la gente de su trabajo. Vayan ahí y por favor llenen ese álbum que ya estamos en la recta final para que usted pueda ganarse estos premios, eso es importante. Y luego de eso, también es importante que usted conozca que el álbum y los empaques de los cromos y todos los materiales que han sido parte de RECI Amigos son materiales provenientes de fuentes sostenibles. Quiere decir que luego que usted viene el álbum lo puede guardar en su hogar o en su oficina como una guía ambiental para revisar qué procedimientos podemos aplicar para cuidar el planeta o usted lo puede llevar a nuestros puntos gira a nivel nacional o al reciclador que usted reciba sus productos y reciclarlo. Porque todo ha sido elaborado con materiales provenientes de fuentes sostenibles, que quiere decir que son reciclables. Perfecto, totalmente educativo y también informativo, aparte de divertido, ¿no? Todo te va a decir, esto del álbum. Sí, me salió bien. Sí, sin querer. De esto del álbum de pegar, de tener los cromos. Bueno, entonces, recuérdanos Karina, 28 y 29 se va a hacer pues esta del intercambio de cromos. Y también recuérdanos, ¿cuáles son los premios a ganar si llenas el álbum y sales pues también favorecido? Más de 30 premios. Tenemos dos autos cero kilómetros eléctricos. Tenemos viajes a Galápagos, Alcuyabelo y Escures. Además, tenemos más premios y lo más importante es que estamos colaborando con nuestra familia a resaltar una actividad tan bonita de reunirnos y dejar un poquito la tecnología que es importante. Pero también hacer esa actividad que nos une con los amigos y con quienes queremos. Y también convocamos a todos ustedes que siguen nuestras redes sociales porque van a haber más jornadas de intercambios de cromos porque estamos en esta recta final del álbum. Para que ustedes estén enterados. Por este 28 y 29 importantísimo en los 64 locales de Super Maxi, Mega Maxi a nivel nacional. Tenemos jornadas de intercambio de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6. Siempre se extienden un poco, pero queremos que ustedes puedan llenar el álbum de sus amigos y tengan la oportunidad de ganarse grandes premios. Perfecto, genial. Gracias, Karina, por tu tiempo con nosotros. Gracias, chicos. Gracias. Solo máximo. Gracias. Lindo verlas a la distancia. Ok, muy bien. Bien, estuvimos conversando con nuestra invitada de hoy, Karina Burgos, relacionista pública de operación favorita sobre la campaña Reds y Amigos de Super Maxi, que ha sido totalmente un éxito. Así que este 28 y 29 van a hacer esos intercambios de cromos y que ahí estará la familia también divirtiéndose. Mientras tanto, tenemos algo que contarles. Claro que sí, tenemos recomendaciones que les vamos a dar en este momento, siendo las 12 horas 45 minutos. Redimed Economía y Calidad en Servicios Médicos por inauguración del jueves 26 al martes 31 de octubre, jueves Sueros Fulvida a solo 12 dólares y consulta ginecológica a 5 dólares incluyendo Papa Nicolau. También toma de glucosa gratis. ¿Quieres más? Examen de insuficiencia renal también sin costo. Redimed Cedro 113 y Víctor Emilio Estrada Urdeza de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Reserva tu cita al teléfono 099-300-1566. Y también les cuento, ¿a quién no le gusta encontrarse más dinero en su cuenta de banco cada fin de mes? Pues a mí me fascina. Por eso abrí mi cuenta de ahorros variable del Banco Comercial de Manaví, que me ofrece una tasa de interés que va variando frecuentemente, siempre a mi favor. Si quieres abrir tu cuenta ahora y obtener mayor información, comunícate al PBX 0437-130 o ingresa a www.bcmanaví.com. Perfecto, entonces con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos. En Modo Forever, la mezcla perfecta. Es momento de un corte publicitario. Fue un momento publicitario. Vamos con menciones publicitarias. ReadyMed, tu nuevo aliado en la salud. Por inauguración del jueves 26 al martes 31 de octubre, electrocardiograma a solo 12 dólares. Hemograma a 450 y examen visual gratis. Lentes a mitad de precio y medicinas con grandes rebajas. Además, prueba podológica a solo 10 dólares. ReadyMed, Cedro 113 y Víctor Emilio Estrada, Urdeza. De 8 de la mañana a 18 horas. Reserva tu cita al teléfono 099-300-1566. Sabían que existe una cuenta de ahorros que te ofrece mejores tasas de interés que van variando cada cierto tiempo, pero siempre...